Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Se expulsan a 33 militares por conspirar contra Maduro. Los militares son vinculados con presuntos planes para acabar al presidente Nicolás Maduro. Develados en 2023, inicio de este año, no olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un total de 33 militares venezolanos, incluidos 9 de alto rango, fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada por su presunta vinculación, en las conspiraciones de magnicidio denunciadas por las autoridades esta semana, informó el gobierno de Nicolás Maduro este miércoles. El Ministerio de Defensa informó que cumpliendo la orden impartida por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe se llevó a cabo el acto de degradación y expulsión de un grupo de profesionales militares. Así es como dijeron. Un general de división, dos coroneles, seis tenientes, coroneles, nueve mayores, dos capitanes, seis primeros tenientes y siete sargentos aparecen identificados con nombre y apellido en el texto. Estos oficiales están presuntamente implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y de este mal para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso acabar con Nicolás Maduro. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Están en el exilio. A otros los detuvieron. Freddy estaba en la cárcel. Leopoldo. Así fue. En cuanto cobró fuerza el movimiento, por decirlo de alguna forma, que hay que aceptarlo, en algún momento estuvo en lo más alto y tenía oportunidad de sacar al régimen. Viene ahora 20 Venezuela con María Corina Machado. Se está operando exactamente igual. Y están ya persiguiendo a los miembros de tu partido. Están acusándolos de cualquier cosa, porque esa es la realidad. Los acusan de cualquier cosa. ¿Cuál es la estrategia diferente para que no se repita el resultado? No es nada nuevo. Sabemos cómo operan. Lo vimos con Voluntad Popular. Lo desarmaron. Porque claro, la gente teme por su familia. Tienen que salir huyendo. Van, les destrozan las casas. Los empiezan a amedrentar. Les hacen seguimientos. Lo mismo que le está pasando hoy a Voluntad Popular y a María Corina Machado. Con 20 Venezuela. Ahora tú como candidata. Y todavía con el tema de la inhabilitación en desarrollo. ¿Cuál es la estrategia para que el resultado no sea el mismo, Mari? Es importante entenderlo. Ojo, sé que me podrás decir la mitad del mismo, ¿no? Para no revelar lo demás. Pero tratar de entender que hay algo nuevo en la forma también de operar de la oposición. En este caso de María Corina Machado, con lo que estamos viendo, que ya es una repetición eterna de cómo opera el régimen. Déjame ir a la pausa. Te escucho después de la pausa para que me lo expliques y nos dejes saber a todos cómo es que te estás preparando para enfrentar esto que se repite a través de los años. Es María Corina Machado, candidata presidencial y coordinadora nacional de 20 Venezuela, quien me acompaña esta noche. Ya reviso. De vuelta, de vuelta con María Corina Machado, candidata presidencial y coordinadora nacional de 20 Venezuela. Y decía yo, Mari, es un paralelo. Claro, hay algunas diferencias, ¿no? Pero en términos generales se está operando de la misma forma como se persiguió en su momento a Voluntad Popular, en su momento a otros partidos. Obligándolos de alguna forma a desarticularse, pues porque muchos temen, tienen que salir huyendo, los meten presos. Tú lo sabes mejor que nadie. Está pasando hoy con 20 Venezuela. Es exactamente el mismo modus operandi. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estás haciendo diferente para que el resultado no sea el mismo? Bueno, tú tienes razón en que es el mismo modus operandi. La misma táctica, así funciona en ellos, basado en la mentira, la persecución, todo tipo de extorsión, chantaje, amenaza. Pero, pero, ya nosotros no somos los mismos. No es el mismo país, Fernando. Y fíjate los errores que ellos cometieron en los últimos meses aplicando esa política. Le dieron con toda su fuerza para que no tuvieran lugar las primarias. Amenazaron a los empleados públicos, amenazaron a los ciudadanos que reciben la bolsa de comida, los bonos, a los medios de comunicación. Nadie creía que las primarias iban a ser un evento de alta participación. Y ha sido el hito cívico más importante de estos años de lucha, casi 3 millones de venezolanos. Después aplicaron la misma táctica de cara al referendo sobre el exequivo del 3 de diciembre. El que no fuese a votar lo amenazaban que iban a tener todo tipo de retaliación. No fue nadie, ni su propia gente. Y finalmente, ayer, este 23 de enero, cuando amanecieron todas nuestras sedes, como tú bien dices, vandalzadas. Y empezaron a crear toda la campaña, este plan, corriendo de esta furia, supuesta furia bolivariana. Y salieron masivamente los venezolanos a pie en las distintas ciudades del país y masivamente en Caracas. Es decir, esta estrategia ya no les es efectiva, Fernando. Los venezolanos entendemos que la lucha que estamos dando es una lucha espiritual. A mí me lo dicen las madres en todas partes, en todos los rincones de Venezuela. Me dicen, ¿qué más me van a quitar, María Corina? Me van a amenazar que me van a quitar una bolsa de comida o un bono de hambre de 3, 5, 10 dólares al mes si me quitaron a mis hijos. Por lo tanto, que tengan esto muy claro. En este equipo, en esta legión que estamos constituyendo, nadie se queda atrás. Si se meten con uno, se meten con todos, como si se meten conmigo. Pero nosotros somos millones. Y lo que le han hecho a nuestros compañeros ha logrado una reacción aún más ejecutiva. Solidaridad y apoyo de todo el mundo y compromiso para avanzar en este camino. Y te digo, yo no soy ingenua, no me chupo el dedo. Sabemos que estamos enfrentando criminales. Sabemos que Maduro le tiene terror a medirse. Pero el pueblo de Venezuela, le guste o no le guste, le va a obligar a medirse. Y nosotros vamos a ir a unas elecciones en las que los vamos a derrotar. Ahora bien, la gran pregunta aquí es, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? La comunidad internacional que ha acompañado la lucha democrática, pero también aquella que ha sido aliada de Maduro. Estoy hablando de todos aquellos gobiernos que ideológicamente podían estar cercanos a Maduro, pero que hoy padecen los estragos en sus propios países, de que Maduro haya convertido a Venezuela en un santuario para la presencia de terrorismo islámico, sus relaciones con Irán, con Rusia, con la guerrilla y con el narcotráfico, y que ha expulsado intencionalmente a 8 millones de venezolanos. Mira, en los últimos tres años han salido 3 millones de venezolanos. Tú sabes lo que significa la migración para estos países e incluso para Estados Unidos. Entonces, aquí lo que está en juego no es nada más la vida de los venezolanos, es el interés y la seguridad del hemisferio. Ojalá, ojalá si lo entendieran, Mari, muchos países no lo entienden. O sea, ahí tienes a un México con Andrés Manuel López Obrador y posiblemente Claudia Sheinbaum, que incluso lo invita a él, invita a Díaz Canel, invita a Ortega, a actos oficiales. Así que, y en México hay una cantidad enorme de venezolanos. Pero déjame cambiar un poco la ruta de esto que me estabas explicando, porque... A ver, Mari, ¿estás habilitada o sigues inhabilitada? Bueno, en primer lugar, a mí nunca nadie me ha mandado, pero ni una notificación, ni una postal, diciendo que hay algún procedimiento en mi contra. No existe, no hay, porque además no cometieron ningún delito. Pero además ellos hicieron esa barbaridad, esa atrocidad, como un mecanismo para que la gente no votara por mí. Para que la gente dijera, ¿por qué voy a votar con ella si no va a ser candidata? ¿Y qué ocurrió en las primarias? ¿Pero cuál es tu estatus, Mari? O sea, concretamente, ¿cuál es tu estatus con el régimen? ¿Te tienen inhabilitada? Yo soy la candidata electa por casi tres millones de venezolanos que participaron en las primarias. Y voy... Para concretar... Para concretar, porque te me vas a ir, perdón que te esté interrumpiendo, pero es que sé que tienes un compromiso y quiero aprovechar. O sea, para concretar, tú sigues en el mismo lugar. Aún no hay una fecha. Maduro ya tiene a Saab. Están incumpliendo los acuerdos. O sea, están haciendo lo que se les da la gana, María Corina. Lo que se les da la gana. O sea, tú me hablas de la gente. Ok, una cosa de la gente. El avance que tiene hoy el régimen es mucho más que lo que tenía antes de los acuerdos. O sea, ha ganado el régimen terreno. No, 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 no. Porque tú estás sacando de la cuenta el factor más importante que es la gente. No, señor. Antes de diciembre, muy poca gente creía que la derrota de Maduro era posible. Después de lo que ocurrió el 22 de octubre, ratificado el 3 de diciembre, la emoción y la organización que estamos viendo ha hecho al mundo entender que los venezolanos nos vamos a quedar resignados y que no estamos derrotados. Que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por mantenernos en esta ruta y que Maduro no se va a poder salir. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Quedan siete días para que se termine el mes de enero. Y aquí hay compromisos que cumplir. Tiene que poner un cronograma electoral, como tú dijiste, porque se comprometieron a ellos. Tiene que convocar a los observadores electorales. Y tienen que aceptar que yo no estoy inhabilitada y que voy a ser la candidata. Que no les gusta, sin duda. Ellos quisieran poder escoger un candidato que Maduro puede controlar y derrotar. Pero los venezolanos decidimos otra cosa. Y la comunidad internacional se comprometió a acompañar este camino de elecciones limpias y libres. Y si ellos impiden que el mandato de los venezolanos, porque no es a mí a quien están defendiendo, es haciendo cumplir el mandato de casi tres millones de venezolanos dentro y fuera del país, que no vamos a aceptar que se llamen elecciones algo que desconozca la soberanía popular. Entonces, vienen días muy complicados, Fernando. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Las amenazas son brutales. Y estos tipos no tienen escrupulos. Pero no nos van a sacar de este camino. Al final, Maduro va a tener que entender y va a terminar aceptando que su mejor opción es negociar conmigo. Una transición ordenada y pacífica que le conviene a todos. En primer lugar, a los venezolanos. A todos los países vecinos. Y desde luego, a los Estados Unidos y a las demás democracias de Occidente. Y estoy segura que en este proceso, estos actores, incluso los que se han mantenido, como tú mencionabas, algunos de América Latina, en silencio o supuestamente indiferente, van a terminar entendiendo que por el bien de todos, de todos, conviene asegurar que en Venezuela se restablecen los consensos y los pilares democráticos y republicanos para que nosotros podamos tener una nación próspera que se va a convertir en el hub energético de las Américas y que no va a seguir expulsando a sus hijos, sino que los va a traer de regreso. Eso, la unión de la familia, el regreso de los venezolanos que se han ido, es la fuerza que hoy nos une y no nos van a detener. Vamos a tener elecciones presidenciales este año, Fernando. Y no permitamos que nadie, nadie nos convenza de lo contrario. No, bueno, yo no...